Después de más de un millón de unidades vendidas, Nissan ha presentado la esperada segunda generación de su popular Nissan Juke. Se trata del modelo que dio nacimiento a esos crossovers pequeños del segmento B que tan de moda están hoy en día. Ahora es mucho más práctico, más espacioso y está mucho más equipado y conectado. Quédate con nosotros y descubre el nuevo Nissan Juke 2020. El nuevo Nissan Juke sigue siendo igual de rompedor y musculoso que en la primera generación, pero su diseño ahora es más maduro. Conserva algunos rasgos futuristas como su carrocería plagada de nervios que le aportan mucho dinamismo y los grupos ópticos divididos en el frontal, dejando la luz diurna LED en la parte superior y las luces principales debajo. Incorporan también elementos de diseño de los últimos productos de la marca como la parrilla V-Motion en forma de V, obviamente. En la vista lateral llaman la atención la escasa superficie acristalada, esas llantas de hasta 19 pulgadas y un tirador de la puerta trasera escondido en el pilar C, algo que ya tenía el anterior Juke. El techo puede ir pintado en contraste y la zaga recibe unos nuevos faros angulosos con forma trapezoidal. Una de las pegas que tenía la primera generación del crossover pequeño de Nissan era la falta de espacio. Eso se ha corregido, gracias al incremento de tamaño y de la distancia entre ejes, o sea la batalla. El habitáculo del nuevo Juke es más espacioso y tiene un maletero de 422 litros frente a los 354 del modelo saliente. También ha dado un importante salto de calidad en cuanto al diseño y a los materiales empleados. Ambiente deportivo con asientos que pueden ser de cuero o alcántara y mucho equipamiento tecnológico con una pantalla táctil de 8 pulgadas y un sistema multimedia con muchas opciones de conectividad. En el momento de su lanzamiento el Nissan Juke 2020 estará disponible con un motor de gasolina de tres cilindros y un litro que entrega 117 caballos. Se podrá combinar con un cambio manual de seis velocidades o uno automático de doble embrague y siete relaciones. Todas las versiones son con tracción delantera sin posibilidad de elegir una tracción total. La oferta mecánica podría ampliarse más adelante con opciones más potentes pero siempre de gasolina. Nissan ha descartado cualquier versión diésel. En cambio, sí podría haber un hueco para una opción híbrida y otra de gasolina más deportiva firmada por Nismo. El equipamiento de seguridad es elevado con importantes asistentes de conducción. Destaca el sistema ProPilot que engloba el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento de carril y la función de arranque y parada automáticos. En lo que respecta a conectividad, el nuevo Nissan Juke ofrecerá muchas opciones y abundante equipamiento. El sistema multimedia Nissan Connect es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, apoyado en una pantalla táctil de 8 pulgadas. Estará conectado mediante un servicio de aplicaciones que pueden ser actualizadas remotamente. También puede contar con Wi-Fi y aplicaciones para móvil desde las que se pueden controlar diferentes ajustes, como podría ser el cierre del coche o consultar el tiempo y la ubicación. El Nissan Juke está disponible en los contesionarios españoles teniendo en cuenta sus descuentos con un punto de partida de 19.500 euros para la versión N-Connecta y alcanzará los 26.500 euros en su acabado más equipado, el Premier Edition. Si te ha gustado este vídeo no dudes en darle a me gusta, compartirlo y dejarnos un comentario diciéndonos qué te ha parecido. Y no olvides que haciendo clic aquí arriba o entrando en carnovo.com podrás recibir en pocos minutos las mejores ofertas de concesionarios oficiales a nivel nacional para coche nuevo o para renting. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Instagram.com